Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Primero que todo, un saludo muy especial al doctor Edgar Díaz, gobernador del departamento, al doctor Elio Serrano, rector de la Universidad de Pamplona, quien permanentemente nos presta sus instalaciones aquí para desarrollar las reuniones y además nos apoya fuertemente en el tema de desarrollo de la Alcaldía de Pamplona, a igualmente al señor Presidente del Honorable Consejo Municipal, Wilson Chapeta, a todos los honorables concejales que nos acompañan esta noche, que también nos colaboraron en este proceso, porque aprobaron un proyecto de acuerdo que nos permitió dar viabilidad a la legalización de los terrenos ejidios que los conocemos nosotros en la ciudad de Pamplona. Saludo a la autora Rocío, que quiero extenderle un agradecimiento, junto con la autora Blanca de la Secretaría de Vivienda y Infraestructura, digamos, fueron los que estuvieron muy, muy pendientes del avance, de la situación de los documentos, que no es fácil. Igualmente al doctor Víctor, Secretario de Vivienda del departamento, con el que hemos, junto con el gobernador, hemos estado avanzando bastante en lo que tiene que ver con el proyecto de vivienda, sobre todo en las condiciones y características que tiene la ciudad de Pamplona. Al señor Pesonero, al doctor Alejandro Cárdenas, que nos acompaña, desde luego al diputado de la provincia, al doctor Yonadis Enortega, al doctor César Lindarte, también que nos acompaña, diputado del departamento. Y desde luego un saludo muy especial a todos ustedes, que son hoy los protagonistas y a los medios de comunicación. Ya lo decía bien el señor gobernador, digamos que lo que hoy posibilitó, hoy la entrega de estos bienes, también tiene que ver con la intención de ustedes, de construir sus mejoras en esos lotes ejidos. Y gracias al convenio que se hizo con la gobernación del departamento y con la presidencia de la república, pues se pudo despedir una ley y unos decretos que pudieron reglamentar algunos aspectos como los que nosotros, como municipios, podíamos dar terrenos elegidos o previos fiscales, porque en otras oportunidades no era posible. Y gracias a ese tipo de convenios se ha hecho un avance y hoy estamos entregándole a ustedes estas propiedades. Quiero decirle a ustedes que no necesitan sacar escrituras, que el documento y la carpeta que se les entrega hoy los titulan a ustedes como los dueños de esos predios, se les entrega el certificado de tradición a libertad, donde aparecen ya ustedes como dueños de las casas donde están, igualmente se les entrega la carta plana, donde se ubica en el espacio geográfico mediante un plano, el área que ustedes ocupan de propiedad, y también está acompañado por una resolución por el cual se cede a título gratuito un bien fiscal del municipio de Pamplona. Esto totalmente es gratis. Y como vuelvo y les repito a ustedes, para que no vayan a sacar, digamos, una escritura que les pueda costar, aquí ya están todos los documentos que los acreditan a ustedes como los dueños de sus casas. Hecho que, como lo decía el gobernador, se convierte en un patrimonio familiar, porque es muy diferente de usted vivir en una casa durante muchos años que no tiene, de la cual no tiene una escritura, de la cual no tiene una propiedad, en la que muy seguramente le quedarán a sus hijos, pero que tampoco quedarían sin ninguna propiedad, y es muy diferente hoy porque ustedes con estos documentos pueden ya empezar a acceder a proyectos de mejoramiento de vivienda que estarán en los próximos meses y en los próximos años, de acuerdo a información con la Secretaría de Vivienda, ya haciendo parte de la oferta institucional del Ministerio de Vivienda. Igualmente tendrán un patrimonio que les da una vida crediticia muy superior, que les permite también desarrollar otros procesos de créditos, eso sí, con la mayor responsabilidad. Son viviendas que ustedes deben tener durante 10 años. Esto, digamos, es una exigencia, porque pues hemos tenido desafortunadamente malas experiencias cuando se han entregado viviendas de interés social y en algunos casos ni siquiera las han ocupado, en otros casos las han arrendado. Por eso es importante que ustedes, como lo decía también el señor gobernador, usen de la mejor manera estos muebles, que tienen sus propiedades, sus casas, la usen de la mejor manera y desde luego pues hoy como Alcaldía Municipal estamos muy contentos porque sabemos que muchos de ustedes durante muchos años esperaron tener la posibilidad de tener sus títulos en las manos y hoy gracias a una gestión que se ha trabajado con todas las instituciones del orden departamental y nacional, nosotros podemos hacer cumplir ese sueño que ustedes han tenido durante los últimos años. quiero aprovechar también este espacio primero para agradecerle al gobernador ya está firmado el decreto de desenglobe en los terrenos del provincial y aprovechando que estamos honorables los diputados del departamento sé que el gobernador convocó a extraordinarias exclusivamente para autorizar a la asamblea del departamento el desenglobe en los terrenos del colegio San José Provincial con uso específico de vivienda de interés social y prioritario. Esto nos permitirá avanzar como lo hablábamos el lunes pasado con el señor gobernador y el señor ministro y el doctor Víctor para que en venta día nosotros vamos a presentar ya digamos de forma legalizada los terrenos que en este momento ya está la documentación completa en fin de ter pero que no había sido viabilizada por la falta de desenglobe que daba digamos ya el último paso para que entrara dentro de los proyectos de vivienda. Y aprovecho también para informarle por ejemplo a los sectores de alto riesgo que hemos consultado con el ministro la posibilidad de que estas viviendas que son 80-20 que quiere decir que 80 los paga el gobierno y el 20% los pagan los beneficiarios a través digamos de un arriendo que no pasa de 190 mil pesos mensuales y que no suman 8 millones de pesos también la posibilidad de que el municipio sume el 20% para las zonas de alto riesgo como en el caso de Chichira donde tenemos un fallo y un juez que nos obliga a reubicar completamente el barrio de Chichira pero ya digamos tenemos un concepto favorable por parte del ministerio y nos permitiría avanzar en este proceso. Entonces agradecerle finalmente al gobernador por esta colaboración son terrenos de la gobernación del departamento son los únicos que tenemos en la ciudad de Pamplona y esta ayuda es fundamental para nosotros señor gobernador y para todas las personas que necesitan vivienda en la ciudad de Pamplona. y ratificarle a los señores diputados para que los colaboren en la solidaridad de este proyecto para nosotros fundamental por las circunstancias que tiene la ciudad de Pamplona por los problemas geográficos geotécnicos y digamos de necesidades es fundamental para nosotros y nosotros sabemos que hoy nos están acompañando dos diputados amigos de nuestra provincia como lo son la mayoría y realmente contamos con esa aprobación de ustedes. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes muy amables. Si de noticias se trata